El Puerto Deportivo de Estepona prepara un nuevo evento en sus instalaciones. En esta ocasión se trata de un mercadillo solidario que organiza junto a la Plataforma para la Promoción del Voluntariado de Estepona, que tendrá lugar el sábado 13 de abril, en horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde, en la esplanada del recinto portuario junto a la Torre de Control. Las asociaciones y organizaciones que estarán presentes serán Asociación contra el Cáncer de Estepona, Cruz Roja, Entre Gatos, ASDIES, Manos Unidas, Pax Cultural, Asociación Canina de Estepona, Acia Respira, Niños Grandes con Autismo o Luisana, entre otras, y en cuyos puestos se podrán comprar diversos productos y artículos de artesanía. Esta iniciativa solidaria tiene un doble objetivo, colaborar económicamente con las asociaciones allí presentes a través de la compra de artículos y, por otro lado, dar a conocer la labor que cada colectivo lleva a cabo en beneficio tanto de la sociedad como los propios asociados. La Plataforma para la Promoción del Voluntariado es una entidad sin ánimo de lucro creada en el año 2007. Está conformada por un extenso conjunto de asociaciones y colectivos que trabajan en el campo del voluntariado y que aunan sus esfuerzos para contribuir a un mejor funcionamiento y formación de la acción voluntaria.